El Haya y la región Laja Bajío, los municipios aledaños a este pueblo del sur del estado, se convirtieron en el epicentro de un nuevo movimiento de inseguridad, pues con tintes graves por la cantidad de personas que han fallecido producto de actos de violencia. Continuó hoy en la mañana con el atentado en contra de un funcionario público, un funcionario de seguridad pública del municipio, un oficial de análisis, no un agente que estaba en campos, sino en oficinas. Se encuentra grave después de haber recibido varios disparos. Luis García, quien ha estado pendiente de estos temas, está en la línea telefónica para darnos los detalles. Ayer fueron el resto de estos ataques que provocaron cinco muertos, entre ellos una mujer. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, como lo comentas, la violencia no para en esta región Laja Bajío, donde hoy por la mañana déjame comentarte que el oficial encargado de análisis e información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí del municipio, pues fue atacado a balatos, Arnoldo, el agente Arturo Villacaña, quien iba a bordo de un vehículo oficial. No se sabe aún la mecánica, Arnoldo. ¿Venía saliendo de su domicilio, Luis, la zona donde lo agreden es cerca de su casa? Es la colonia San Juanico, Arnoldo, no se ha precisado por parte de las autoridades si iba a algún evento. ¿Se estaba comisionado, cualquier cosa? No, no han querido precisar la información de las autoridades municipales, Arnoldo, nada más se sabe. Ya hubo un mensaje del alcalde, Luis, ¿qué dijo? Así es, pues el alcalde después de hacerse el hogar, no quería dar entrevistas, se lo abordamos, se lo preguntamos, dice, básicamente él dice que el trabajo de policía es riesgoso y que esto no se puede cambiar. Sin embargo, pues están ellos trabajando. No es una respuesta de don Ramón Lemos, bueno, era un oficial que operaba en escritorio, que operaba haciendo análisis, no un oficial de campo, ¿no? Así es, es el de análisis de información, Arnoldo, es el que se encarga de tomar los datos a los expedientes que llegan a Barandilla, los que van fichando el número de ingresos, todo este tipo de información era a lo que se defensa este oficial, Arnoldo. Por ahí tenemos el incierto del presidente municipal, no sé si... Vamos a escucharlo, vamos a terminar con este hecho antes de pasar a los antecedentes y todo lo que ocurrió el día de ayer, Luis, adelante. Desde luego es lamentable, afortunadamente está estable y esperemos que vaya mejorando en el tiempo. Condenable como todo atentado a la vida humana, siempre lo hemos dicho y no por esto dejaremos de hacer nuestro trabajo. Esa es la palabra. ¿En la corporación, alcalde, está en vulnerabilidad? Estamos trabajando, no, estamos trabajando, no, estamos trabajando fuertemente en realizar nuestra tarea, como ustedes saben y como lo he repetido muchas veces, sí, una tarea de prevención. Es la administración, es la administración. Estamos trabajando, estamos trabajando, también es México y el mundo, es cuando más violencia ha habido, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, nosotros estamos realizando nuestra labor, una labor constante y permanente en pro de las alianzas. ¿No ocurre nada particular en Zolaya? No dejaremos de hacer nuestro esfuerzo para mejorar la seguridad de los chicos. ¿Ya llevan seis ejecutores? No dejaremos de hacer nuestro esfuerzo para mejorar la seguridad de las alianzas. ¿Ya se hizo una investigación al interior de la corporación? No dejaremos de hacer el esfuerzo para mejorar la seguridad de los alianzas. El trabajo que se realiza es permanente y continuo para mejorar la calidad de la corporación. ¿No preocupa esta situación, alcalde? Nos ocupa permanentemente. ¿Pero no les preocupa? Nos ocupa permanentemente el hecho de que se mejoren. Siempre, yo lo he mencionado una y otra vez, el trabajo de policía, el trabajo que tiene que ver con las labores policíacas, es una labor de riesgo y esto no lo podemos cambiar. ¿Podría tener relación con el hecho? Perdón, realizamos el trabajo permanente hacia el interior y hacia el exterior. ¿Podría tener relación este hecho con lo ocurrido en un restaurante en la Alameda? No podemos saberlo. Hoy no hay elementos que nos digan que así es y continuaremos realizando nuestro trabajo. ¿Es algo a cuesta de cuentas? No te sé decir, no estamos, la investigación apenas está en sus términos y hasta que se está existiendo. Bueno, así sigue por otro largo minuto el presidente municipal de Celaya, Ramón Lemos Muñoz Ledo. No tiene respuestas, hay retórica, esto de que estamos trabajando, esto de que pasa en México y en el mundo, esto de que es una profesión de riesgo. Habría que hacer el recuento, cuántos policías, agentes de policía han muerto a lo largo de los años, en pasadas décadas, en anteriores administraciones y cuántos ahora. Hoy hay más riesgo y parece ser que es porque las autoridades no hacen la tarea, no se coordinan con sus superiores, no se coordinan con otras instancias de gobierno, no se coordinan la federación, el estado y el municipio. Y las respuestas son vagas y son elusivas todo el tiempo. Parece que ni siquiera está en el tiempo, Luis, de revisar un poco la información, sentarse y dar una declaración sensata, sino que estas conferencias de prensa banqueteras, dando no respuestas, ya son el lugar común, el pan de todos los días, ¿no? Así es, Arnoldo. Cabe refaltar aquí, Arnoldo, que el municipio de Celaya, en particular esta administración de Ramón Lemos, pues ha sido marcada por varios ataques a policías municipales donde... Y funcionarios del área de seguridad, que no eran policías de campo, no de calle. Así es, con este atentado ya suman siete en lo que va de la administración, Arnoldo. Seis, cinco policías han muerto, de los cuales tres han sido comandantes. Otro más, que también era del área administrativa de la Secretaría, pues también fue ejecutado. Y pues hoy se suma este otro hecho a la autorista roja aquí en el municipio de Celaya. La explicación habitual de las autoridades estatales, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad es que cuando alguien muere bajo un ataque es porque está implicado en actos delictivos. Siempre lo dicen y tratan de criminalizar a quien muere de esa manera. En este caso, cuando se trata de funcionarios policiales, será la misma explicación, porque en todo caso lo que indica es que tienes un grave problema al interior de la corporación, que deberías entrar a sanear radicalmente. En este caso, Arnoldo, se le cuestionó también al alcalde si hay elementos incluidos en la delincuencia. Y sale por la targente diciendo que eso ya le corresponde a la Procuraduría, quien lleva las investigaciones y que siguen trabajando. Sí, la Procuraduría debe investigar el crimen, pero a él le compete cómo está organizada su policía y cómo está funcionando y prever que este tipo de cosas no ocurran, que sus elementos no estén en riesgo de sufrir ataques que pudieran corresponder a represalias de organizaciones del crimen con las que tengan algún tipo de relación o que estén siendo sometidos a presiones. Incluso el hombre pudo haber sido atacado siendo inocente por no someterse a las presiones de este grupo y también compete al municipio garantizarle su seguridad, ¿no? Así es, Arnoldo. Y pues en este mismo sentido, Arnoldo, no son las únicas... ¿Qué pasó ayer, Luis? Platícanos. Ya el día de ayer, pues en estos últimos tres días, Arnoldo, acá en la región Laja, vacío, recordarás que el lunes se reportaba cinco ejecutados en el municipio de Apacel Grande en un solo día. Ayer se suman otros cinco ejecutados, Arnoldo, en tres diferentes municipios, como tú lo mencionas. El primero fue en el municipio de Villagrán, en el faccionamiento Reguilete de Arnoldo, donde un joven fue acribillado a balazos. Aquí lo más grave o lo lamentable que fue delante de su pequeño hermano de 10 años, Arnoldo... ¿El joven cuántos años tenía? Tenía 27 años, Arnoldo, el joven que fue ejecutado a balazos. Como te comento, lo lamentable que fue que iba en compañía de su hermano de 10 años y pues delante de él fue que lo acribillaron. ¿Es un fraccionamiento cerrado? ¿Se entra por un solo lugar? ¿Nadie vio quién disparó? Sí hay gente, Arnoldo, de hecho era la salida de la escuela primaria, al parecer el joven había acudido a recoger a su hermano. ¿Había más niños presentes? ¿Cuándo iban en...? ¿Perdón? ¿Había más niños presentes? Ya el atletado fue ya retirado de la escuela, Arnoldo, ya cuando iban en camino a su domicilio, pero sí había gente, la gente dice que nada más un carro se le acercó, se bajó un hombre y le disparó. Como suele suceder en estos asuntos, Arnoldo, pues no está bien establecida la mecánica. La mecánica es que se bajó y le disparó, ¿no? Pues esa es... Digo, es como me describes. Así es, y esta situación fue en el municipio de Villagran, Arnoldo, ya más tarde, aquí en el municipio de Celaya, en la comunidad de San Miguel Topan. Otros tres jóvenes fueron atacados a balazos cuando se encontraban en la calle, Arnoldo, uno de ellos murió en el lugar. Dos más fueron trasladados al Hospital General con lesiones graves. Entonces, de estos jóvenes no se ha dado hasta ahorita la identidad de San Miguel Topan conocido, Arnoldo. Esto fue aquí ya en el municipio de Celaya. Se repite el hecho de que son jóvenes también. También son jóvenes, de 25 a 30 años, Arnoldo, las víctimas. Oye, Luis Villagran tiene una sede importante del Ejército Mexicano. Ahí está el... Está la de Sarabia. Sarabia, que es una base militar y que es la sede de la región, ¿no? O de la zona militar. Así es, Arnoldo, pero sin embargo, no se le ve muy poco a los soldados patrulleros aquí en el municipio de Villagran. También tiene una de las comunidades más conflictivas, Arnoldo, en el robo de combustible, que es Santa Rosa de Lima, donde las autoridades han desmantelado bodegas, han incautado miles y miles de litros de combustible robados. En ese sentido, no ha sido inhibitoria la presencia del Ejército. Y en Apaseo del Alto hubo otro ataque. Así es, ya a las 5 de la tarde, Arnoldo, en el municipio de Apaseo del Alto, otro ataque a balazos, ahora en un taller de frenos. En la misma entrada del municipio de la Avenida Guanajuato, hombres armados llegaron en un vehículo y comenzaron a disparar hacia el negocio donde se encontraban unas personas. Y en el lugar murió una señora, Arnoldo, de 56 años, de nombre María Estela Alba Anaya. Y al parecer, pues su hijo, por los apellidos que se llamaba Eduardo González Alba, de 25 años, Arnoldo. Otros dos masculinos, uno de 58 y otro no está identificado, resultado lesionado y fueron trasladados al hospital. O sea, la señora es una víctima colateral, ¿el ataque no iba dirigido contra ella? No se sabe, Arnoldo se iba dirigido contra su hijo, sus parientes, porque al parecer son familiares. No, 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 las autoridades tampoco han... No ha habido conferencia de prensa con su procurador. Ahorita no, no estamos en espera de esta información oficial por parte de la procuraduría. ¿Y qué se sabe de los dos objetos explosivos arrojados? Bueno, no sé si son dos, pero que afectó a cuatro viviendas una serie de explosiones en Salvatierra, Luis. Ah, ok. Nada más déjame decir, Arnoldo, que ya por la noche, aquí en Celaya, sucedió otra ejecución a otro joven de 27, 30 años, en la colonia San Francisco, también fue ejecutado a balazo. De él, tal vez, no se tiene tampoco el nombre. Para terminar aquí con los... Entonces, fueron en Celaya tres personas, una en Villagrán y una en Apaseo del Alto. Dos en Apaseo, Arnoldo. Dos en Celaya, dos en Apaseo del Alto y una en Villagrán. Correcto. Cinco muertos y cuatro lesionados. Y en lo que tú me comentas, a los del municipio de Salvatierra, ya por la noche, ya a las 19 horas, a las 7 de la noche, Arnoldo se registró un atentado, no se sabe a cuál de los... Sí, desde que fueron cuatro los afectados, donde se arrojaron artefactos explosivos, no se ha determinado qué tipo de artefactos que se manejaba, que eran granadas, Arnoldo, esto no ha sido confirmado por las autoridades tampoco. Afortunadamente, no hubo lesionados, pero sí cuatro viviendas asultadas. ¿En qué zona de la ciudad? En la colonia de Guanajuato, Arnoldo, esta colonia queda a la salida a Cámbaro y es una de las más conflictivas del municipio de Salvatierra. ¿Tampoco ha dicho nada la autoridad municipal? Hasta el momento, Arnoldo, estamos en la espera de la información oficial. Como te comentaba, se habla de que pudieran haber sido granadas o bombas molotov, no se sabe, pero por los daños que se aprecian en las viviendas, pues sí, es un explosivo bastante fuerte debido a que dañó cuatro fachadas. Bueno, Luis, gracias por el reporte. Antes de terminar, hay noticias de que sube el... Más bien, pues ya está confirmado el transporte público en Celaya. Así es, Arnoldo, recién creado y puesto en funcionamiento el Consejo Consultivo de Movilidad. Al día de ayer aprobó en su segunda sesión el aumento al pasaje del transporte público aquí en Celaya, Arnoldo, en pago en efectivo. Sube un peso de ocho pesos, costará nueve pesos, Arnoldo, con la tarjeta prepago. Sube cincuenta centavos, que serían de seis a seis cincuenta y las preferencias de cuatro. ¿Ya lo aprobó esto el ayuntamiento? No, Arnoldo, esto se acaba de aprobar apenas en el Consejo. Y se presenta a Cabildo. Este dictamen pasa después a la Comisión de Movilidad con los integrantes del Cabildo, Arnoldo, para después, una vez, si lo aprueba la Comisión, pasa a presión de ayuntamiento y se haga oficial el aumento, lo que ya prácticamente viene siendo un hecho, Arnoldo. Déjame decirte que aquí lo que llama la atención es que este aumento fue aprobado por mayoría de los consejeros, Arnoldo, y aquí llama la atención lo que es el integrante de la CTM, Arnoldo, José Jesús Oria, quien representa, y que ellos eran los principales que estaban en contra del aumento del pasaje y, sin embargo, lo aprobó. Lo votó, a favor. Exactamente, estamos en busca, pues, para buscar una reacción. La última vez que hubo un aumento de Celaya hubo movilizaciones fuertes, pero quienes las propiciaron o las impulsaron terminaron en la cárcel, a lo mejor esto inhibió mucho, ¿no? Así es, Arnoldo, y no, de las que iniciaron no fueron a la cárcel, fueron otros, Arnoldo, que ahí se hicieron buenas las autoridades, pero sí hubo movilizaciones fuertes, hubo cierre de calles, cierre de vialidades, estuvo bastante fuerte en este momento, ahorita pues todos se encuentran en calma, esperemos que en el transcurso de que pase el tiempo y se vaya aprobando ya en las instancias correspondientes, pues, la ciudadanía se haga presente. Se habla mucho de que este incremento fue autorizado también para convencer a los transportistas de Celaya de aceptar en un mediano plazo la entrada de un e-bus, el proyecto de movilidad estatal que impulsa el gobernador Márquez con flecha amarilla. Así es, Arnoldo, y déjame decirte que es bueno que tocas el tema, los empresarios de aquí en Celaya están muy comprometidos con el gobernador Miguel Márquez, recordarás que el Estado les otorgó 12 millones de pesos para la modernización, que la cual no se ha dado al 100%, y pues ahí los empresarios también están muy comprometidos con el gobernador Miguel Márquez. Bueno, para que todo quede sobre la mesa, todos los factores que influyen. Tenemos un video, Luis, ¿dice algo nuevo ahí el director de movilidad? El director de movilidad donde da a conocer que se aprobó el aumento al pasaje, Arnoldo, no sé si quieras escuchar. Vamos a ahorrárnoslo, yo creo que con tu descripción ya queda muy claro. Bueno, así es. Ya nos extendimos mucho con el alcalde dando ahí explicaciones vacías sobre la inseguridad. Luis, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.